de la mañana con 17 minutos es momento del pronóstico del clima al interior del estado de Tlaxcala cielo soleado y despejado el día de hoy con un ambiente muy caluroso a partir de las 11 de la mañana el termómetro aumentará hasta los 29 grados centígrados para el mediodía sensación térmica que pudiera superar los 30 grados hay que proteger nuestra piel de los rayos del sol y una temperatura mínima de 11 grados centígrados continúan las mañanas muy frías en nuestro estado principalmente al norte y Esquimiliano Zapata, Terrenate y Lázaro Cárdenas registraron el día de hoy una mínima de 4 grados centígrados cielo soleado y despejado para el día de hoy se prevé incremento de temperatura hasta los 25 grados en la parte norte de nuestro estado para Tlaxcala y los municipios de la región también se prevé una temperatura máxima de los 24 a los 25 grados centígrados con cielo soleado y despejado rachas de viento de 12 kilómetros por hora un ambiente muy agradable para el día de hoy al norte de la entidad para este fin de semana se prevén algunas lluvias fuertes para Tlaxcala principalmente el domingo al oriente del territorio para los municipios cercanos a Acuapiaxtla, Ixtenco, Alzaganca y Tequectitla se prevé un cielo soleado y despejado el día de hoy con temperatura máxima de 26 grados también para Aguamantla un ambiente agradable las mañanas continúan frías con valores mínimos de 5 y 6 grados centígrados rachas de viento de 12 kilómetros por hora Tocatlán, Sonpantepec, Teacalco y Contla continuarán también con un cielo soleado y despejado una temperatura máxima de 25 grados centígrados mínima de 5 grados y rachas de viento de 10 kilómetros por hora un ambiente muy agradable para este fin de semana el domingo se prevén tormentas fuertes en el oriente del territorio en el centro de nuestro estado para nuestra capital de Tlaxcala, Panotla, Yauquemecan y los municipios cercanos se prevé una temperatura muy calurosa el día de hoy cielo soleado y despejado máxima de 29 a 30 grados centígrados con mínima de 7 grados para el centro del estado Apisaco, Santa Cruz y Chautempan también registrarán mucho calor el día de hoy con cielo soleado y despejado rachas de viento de 15 kilómetros por hora máxima de 27 a 28 grados mínima de 6 grados centígrados en el centro de nuestro estado al sur continúan las altas temperaturas también mucho sol para el día de hoy soleado y despejado en Zacatelco, Tercalco y Nopalucan máxima de 26 mínima de 8 grados centígrados en este territorio Totolac, Laltelulco también registrarán un ambiente muy caluroso el día de 28 a 29 grados para este día Tepetitla y Nativitas registrarán cielo soleado y despejado máxima de 26 a 28 grados una mínima de 5 grados centígrados y también se prevén rachas de viento que superen los 15 kilómetros por hora finalmente vamos al poniente del territorio Paraguayotlipan, Españita e Ixtacuixla cielo soleado y despejado un ambiente muy agradable calor para el mediodía máxima de 24 a 25 grados sensación térmica hasta de 26 grados centígrados y una mínima de 5 grados centígrados Calpula Alpan y Danacamil para el día de hoy cielo soleado y despejado máxima de 26 grados centígrados mínima de 5 y pocas rachas de viento también para el día de hoy en esta parte del territorio también para el día domingo prevenidos porque se prevén lluvias importantes por la tarde sígueme en Twitter arroba aizordas para que estemos en contacto y tengas todo el reporte del clima para este fin de semana que tengas un excelente fin de semana y fin de mes Carlita buenos días muy bien Islet muchísimas gracias nos vemos aquí el lunes nos vemos el lunes que tengas bonito fin gracias ¡Gracias! ¡Gracias!